Música Hermosas cascadas que dejan caer sus aguas en ríos turquesas, impresionantes cañones que se conjugan con la fuerza de la corriente para formar poderosos rápidos, abismos poblados de hermosas aves, cavernas inundadas con aguas cristalinas, caña, café, pueblos mágicos, sitios arqueológicos y hasta un jardín surrealista clavado en medio de la selva. Todo esto forma parte de lo que la Huasteca Potosina ofrece a sus visitantes. Música ¿Qué tal Summers? Yo soy Dani de Sum México y en esta ocasión junto con Mike y Toño visitamos la Huasteca Potosina y durante cuatro días intentamos conocer todos los lugares que nos fueron posibles, aunque la verdad esto no estaría fácil ya que tratándose de la Huasteca Potosina una semana no basta para experimentar todas las emocionantes aventuras que esta nos ofrece. Música Cuando viajas a la Huasteca desde cualquier parte de la república siempre es recomendable llegar a Ciudad Valles debido a la cercanía que tiene con diversos puntos de interés. No por nada es llamada la Puerta de la Huasteca. Si llegas en avión el aeropuerto más cercano es el de San Luis Potosí y si viajas en autobús hay varias líneas que van directo hasta Valles desde otras ciudades como Monterrey, Querétaro, San Luis, Tampico y Ciudad Victoria. Una parada casi obligada cuando viajas a la Huasteca Potosina es el pueblo mágico de Gilitla. Es aquí donde también se encuentra el jardín escultórico de Edward James. Mucho se habla de este lugar y es por eso que con nuestros amigos de Huasteca.com hasta el perro se divierte decidimos irlo a conocer. El jardín surrealista es el resultado del esfuerzo de más de 150 trabajadores locales que durante 25 años trabajaron para materializar los sueños y caprichos del inglés Edward James quien desde el principio idealizó un lugar mágico y trascendente en tiempo y espacio. Son horas las que te puedes sumergir en un recorrido por las 36 estructuras regadas en las 20 hectáreas que abarca el jardín y entre caminos laberínticos podemos notar que la arquitectura del lugar carece de lógica. Este hermoso jardín nos transporta a un mundo irreal en el que la vegetación pretende ser inmortalizada en piedra. Su autor, considerado a sí mismo un surrealista nato, nos muestra una creación tan fantástica como espontánea que sin duda se aleja de lo convencional y hace trabajar la mente de distintas formas. Debido al agreste terreno y a la caprichosa manera que fue construido el lugar cada vez son más las áreas del jardín escultórico que tienen acceso restringido por lo que no hay que perder tiempo para venirlo a conocer. Las pozas, como también se le conoce al jardín, tiene un número limitado de visitantes, por lo que en temporadas altas se recomienda venir con bastante tiempo de sobra. Si quieres conocer más de la Huasteca Potosina, en nuestro canal encontrarás videos de tamul, rafting, circuito y salto de cascadas. No dejes de verlos. Si te gustó el video, dale like, activa la campana y dale seguir para juntos hacer zoom a más lugares sorprendentes. Esta aventura fue posible gracias a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!